¿Qué tal amigos de Diario La Prensa? Estas son algunas de las informaciones que podrán encontrar mañana sábado 27 de mayo en nuestra edición impresa. Estados Unidos aplaza sentencia de Fabio Lobo para julio. Capturan a dos supuestos extorsionadores en San Pedro Sula. Operación Tormenta de Fuego 5 realiza importantes detenciones en el país. En el campo internacional, tras 56 días de protestas, opositores piden a militares cesar la represión en Venezuela. Y en espectáculos, Ariana Grande regresa a Manchester para realizar concierto benéfico para las víctimas del atentado. Y recuerde que para ampliar estas y otras informaciones puede visitar www.laprensa.hn Además, le invitamos a que se una a nuestras redes sociales visitando nuestras cuentas en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto.